Érase una vez un chico que nació en una familia de sencillos astres en el centro de África subsahariana. El padre del chico quería que continuara con el negocio familiar, pero el chico quería una vida mejor, y una noche decidió dejar su hogar e ir a Europa. Para cruzar el mar, el chico construyó una balsa, pero una vez que dejó la orilla, solo había un poco de viento, y no pasó mucho tiempo antes de que se le acabaran los suministros. Y ahí estaba, hambriento y solo, flotando en medio del mar Mediterráneo. Imagina que vives en la costa del sur de Europa, y una mañana, lees sobre el destino del chico en un periódico local. ¿Deberías intentar salvarlo? Cuatro influyentes filósofos, Aristóteles, Milne, Kant y Nietzsche, pueden ayudarnos a responder a esta y otras difíciles preguntas morales con sus respectivas teorías. Los teóricos de la virtud como Aristóteles preguntan, ¿cómo vivir una vida buena? La mejor vida, según él, es la de alguien que demuestra excelencia en aspectos de un carácter virtuoso, las capacidades emocionales, las ideas teóricas y la sabiduría práctica. Aristóteles argumentaría que si ayudar al chico es una manifestación de una personalidad virtuosa, entonces deberías salvarlo, porque lo que importa es ser una persona de buen carácter. Lo que eso significa exactamente, difiere para cada uno de nosotros. Si eres rico y poderoso, salvar al chico podría ser fácil. Aún podría ser lo correcto, pero no revela mucho de tu personalidad y, por lo tanto, no es particularmente virtuoso. Si tienes poco o ningún medio, tu decisión de salvar al chico es mucho más difícil. Si aún intentas hacerlo, entonces esto realmente revela carácter. Es virtuoso y es algo que probablemente deberías intentar. Los utilitaristas como John Stuart Mill preguntan, ¿qué acción aumenta el bienestar de la mayoría de las personas? Entonces, cuando se enfrentan a una elección, hacen lo que parece ser más beneficioso para la mayoría de las personas, como si pudieran calcular qué consecuencias conducen a la mayor felicidad neta. Al pensar en salvar la vida del chico, deberías considerar toda la felicidad que el chico y su familia obtendrían, la alegría que podría darte a ti y los beneficios para la sociedad ahora y para las generaciones futuras. Luego, comparas esto con las otras cosas que podrías estar haciendo, conocido como tus costos de oportunidad. Por ejemplo, en lugar de arriesgar tu vida en el mar, podrías trabajar todo el día en una cafetería y donar el dinero que ganaste a una caridad efectiva, que luego salva a dos niños del hambre en otro lugar. Al comparar las dos opciones, decides no salvar al chico, sino trabajar, donar y duplicar el bienestar potencial total de la humanidad. Algunos llaman a esto al truismo efectivo. Los deontólogos, como Immanuel Kant, se centran en la intención en lugar de las consecuencias. Creen en leyes morales universales. Como no mentir, no robar, no engañar. La regla de oro es el llamado imperativo categórico. Nuestras decisiones son moralmente correctas cuando pueden convertirse en una regla que todos deberían seguir. Si ayudas al chico porque te hace lucir bien, tus intenciones son incorrectas porque lo tratas como un medio para un fin. Y no queremos vivir en un mundo en el que el heroísmo falso sea una norma moral universal. Si salvas al chico porque quieres vivir en un mundo en el que ayudar a los necesitados siempre es lo correcto, entonces deberías hacerlo. Incluso deberías hacerlo si tienes razones para creer que el chico podría terminar aprovechándose de tu bondad. Friedrich Nietzsche preguntaría, ¿qué hay en tu propio interés? Argumentó que el comportamiento egoísta es moralmente correcto, ya que nos hace más fuertes. Y si somos más fuertes, también lo es la sociedad. Actuar en contra de tu propio interés es inmoral porque obstaculiza este desarrollo. Entonces, si quieres ayudar al chico porque crees que es bueno para ti, hazlo. Ayuda al chico. Pero si crees que salvar al chico podría perjudicarte, no lo hagas. No es tu responsabilidad salvar a aquellos que son demasiado débiles para ayudarse a sí mismos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Alguno de los cuatro te ayudó con esa decisión? Si no es así, aquí hay otra idea. El erudito Moshe Koppel hizo la interesante observación de que los utilitaristas y kantianos no usan sus propios principios morales al intentar falsificar las teorías del otro. Ambos apelan más a un sentimiento, como si todos, en nuestro interior, supiéramos realmente qué está bien y qué está mal. Los kantianos dirían, no querrías vivir en un mundo en el que los niños mueren a la intemperie porque decidiste salvar a dos desconocidos en su lugar. Tal comportamiento simplemente no se siente bien, ¿correcto? Los utilitaristas responderían, seguramente no querrías salvar, digamos, a un psicópata de ahogarse, que luego podría matarte a ti y a tu familia. Solo porque ayudar a las personas es siempre correcto en principio. Eso simplemente se siente mal, ¿correcto? Entonces, ahora dinos, ¿salvarías al chico? ¿Y por qué? ¿Se basa tu decisión en el personaje que quieres ser? ¿Un análisis de costos y beneficios? ¿El comportamiento que queremos ver en el mundo? ¿En tu propio interés? ¿O tal vez simplemente se siente bien? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Para información y contenido adicional, visita SproutSchools.com.